A continuación vamos a ver el complemento predicativo. Otro complemento que normalmente no encontramos siempre en el sintagma verbal predicado verbal. El complemento predicativo, su forma puede ser un sustantivo, un adjetivo o un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de complemento predicativo. Está el complemento predicativo de sujeto y el complemento predicativo de complemento directo. Cuando hablamos de un complemento predicativo estamos hablando de un complemento que es bifuncional. Es decir, va a estar refiriéndose tanto al verbo como al sujeto o al complemento directo. Vamos a ver un ejemplo tanto de complemento predicativo de sujeto como de predicativo de complemento directo. El bebé duerme tranquilo. Estamos ante un sintagma verbal, predicado verbal. Nuestro núcleo duerme. En este caso me encuentro con un adjetivo que en este, si os dais cuenta, concierta en género y número con el sujeto. ¿Qué significa eso? Pues que si en vez de poner yo el bebé pongo la niña o pongo los bebés, modifico o altero tanto el género o el número del sujeto, automáticamente voy a tener que alterar este complemento predicativo. Tendría que decir la niña duerme tranquila o los bebés duermen tranquilos. En este caso estaríamos ante un complemento predicativo de sujeto. ¿Por qué? Porque se refiere tanto al verbo como al sujeto. A eso me refería con que tiene, bueno, que es bifuncional. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de un predicativo de complemento directo. El niño encontró secas las flores. Nuestro sintagma verbal predicado verbal. Encontró secas las flores. Si nos fijamos, aquí tengo un complemento directo. Que encontró, las encontró, las flores. Y aquí tengo un adjetivo, ¿vale? Que se está refiriendo tanto al complemento directo como al verbo. Como encontró las flores secas y además modifica, ¿vale? O se está refiriendo al núcleo del complemento directo. Si yo en vez de flores pongo este sintagma en singular, por ejemplo, la flor, automáticamente secas, tengo que ponerlo en singular. Por lo tanto, estamos también ante un complemento predicativo, pero en este caso, complemento predicativo de complemento directo y no de sujeto. Y hasta aquí el complemento predicativo. ¡Ojo! No podemos confundir el complemento predicativo con un complemento circunstancial de modo. Es verdad que muchas veces no caemos en la cuenta porque preguntamos directamente al verbo ¿Cómo? Y entonces, si le preguntamos al verbo ¿Cómo? Nos contesta tranquilo. Eso nos hace confundir el predicativo con un complemento circunstancial de modo. Pero, como bien he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? El predicativo es bifuncional. ¿Qué significa eso? Pues que tanto modifica el verbo como que concierta al sujeto o concierta con el complemento directo. ¿De acuerdo? Si yo os pusiera la oración El bebé duerme tranquilamente En este caso, si os fijáis, el adverbio tranquilamente es un complemento verbal, se está refiriendo al verbo, pero, aunque yo modifique el número o el género del sujeto, ese tranquilamente nunca se va a modificar. Por lo tanto, en este caso, sí que estaríamos ante un complemento circunstancial de modo y no ante un complemento predicativo. Así que, tenerlo en cuenta. No os confundáis. No os confundáis.